¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Viva Clima Cotocarruncho! ¡Buenas noches, queridos compatriotas! ¡Buenos días! Yo soy Clima Cotocarruncho, futuro alcalde de Suchochalón. Para los que no saben dónde queda Suchochalón, eso queda de telundipa adentro. ¡Eso! ¡Allá queda! Y yo soy Elsa, Elsa Artén, candidata a ser concejala. Y estoy al lado de Clima Cotocarruncho porque necesito aconsejalo. Así es. Y estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo para todas las redes sociales. Conéctese desde ya en www.climacuelcorrupto.com. ¡Ay! Perdón, perdón. Climacuelcorrecto.com. ¡Uy, ve a ese plaguero que se conectó, doctor! ¡Ese plaguero que se... ¡Uy, vea! Mucha gente me critica que porque cada cuatro años llego con las mismas mentiras y las mismas promesas de siempre. ¡Falso, de pura falsedad! ¡Este año vengo con nuevas promesas y nuevas mentiras! ¡Eso, doctor! ¡Así se habla! ¡Ve a toda esa cantidad de gente! ¡Uy, mucho plaguero que hay conectado! Le están diciendo viejo caco. ¡Uy, no, no puedo decir esa palabra! No puedo decir esa palabra, pero rima con ahorro. No, 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 no lea eso. Lea las preguntas. Ah, bueno, aquí hay una persona que está escribiendo su merced. Desde la vereda Morropeludo están escribiendo. Dicen, doctor Clímaco Tocarruncho, estamos sin internet, estamos completamente incomunicados y sabemos a ver si cuando usted sea alcalde nos lo va a poner. Esos son mentiras, son patrañas de la gente. Porque si ellos no tuvieran internet, no estarían ahí conectados pidiendo marido. Espere, 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 que hay que seguirle contestando a la gente. Pero tiene razón, si están conectados es porque sí tienen. Aquí hay otro grupo de gente que dice, estimado doctor Clímaco Tocarruncho, por la situación económica estamos comiendo, aguantando hambre y comiendo de la que sabemos. Están diciendo ahí, entonces, ¿qué? A esa gente que está comiendo de la que sabemos, yo los invito a que voten por yo, porque cuando yo suba al poder, voy a erradicar el hambre, haciendo que coman el doble de lo que están comiendo ahora. ¡Eso! ¡Viva Clímaco Tocarruncho! ¡Eso! ¡Eso!